Mi nombre es Silvia Guzmán, estoy muy, muy contenta porque es la primera mujer que va a ser presidenta. Venimos desde Clauac, siempre nos convirtió a la doctora Claudia. El pueblo la apoyó y Claudia ya ganó y las mujeres ganamos. Todo el pueblo de México ganó con Claudia. ¡Arriba, Claudia! Nos ayudará a nuestras compañeras a analizar el impacto, el sentimiento de las mujeres en nuestro país. Si me lo apuras tantito, nos pondrá camino a la democracia plena. Adelante, hay una sociedad como la estadounidense. Hay que recordar que aquí en Alicimundo me intentó ser la primera presidenta del Estado de México. Y ahora estamos ante la historia, Luis Guillermo. Creo que podemos avanzar nosotros. Estamos en estos momentos buenos estudios nosotros aquí en el Worker Center con el análisis. Pero serán nuestras compañeras las que podrán darnos un termómetro y una verdadera luz del sentido de las mujeres con esta decisión histórica de Guillermo. Así es, mi querido Vicente. Y tenemos precisamente a Elisa. ¡Gracias!